Internacional América, nueva edición de curso online para dejar la pornografía atrás. El Instituto Juntos por la Vida, Juvit, anunció una nueva edición del proyecto 180 grados, el curso virtual que busca ayudar a las personas a darle un giro a su vida y dejar la pornografía atrás. Juvit se define como una organización católica que desde 2011 trabaja para forjar una cultura que custodie y promueva la dignidad humana, la sexualidad bien vivida y el desarrollo integral de la persona, el matrimonio y la familia, como ejes fundamentales de la sociedad. Este trabajo formativo es realizado a través de cursos, diplomados, congresos, talleres, webinars y charlas, entre otros. Juvit estima que en este tiempo más de 100.000 personas de 18 países han participado en sus cursos. El proyecto 180 grados, explica Juvit, responde al desafío de que más de 500 millones de personas en todo el mundo se enfrentan a problemas con la pornografía. La nueva edición de este curso comenzará el 25 de enero de forma virtual.